Música Negro, te dijo el peluquero Negro, me vas a perdonar Pero vos sos un pelo duro Y si te corto el pelo, la tijera me arruinas Negro, tenés el pelo duro Pero sos todo corazón Por eso no te enojabas Cuando la barra brava cantaba esta canción ¿Cómo puede haber un tipo tan pelo duro? Tan pelo duro, tan pelo duro Y una loca noche de verano En una bailanda le llegó el amor ¿Cómo puede haber un tipo tan pelo duro? Tan pelo duro, tan pelo duro Y aquella noche de una pelotura Casi sin pensarlo se enamoró Música Negro, borrachos de alegría Pasaremos el carnaval Siempre al ritmo de la pachanga El pelo duro nunca se cansa de bailar Negro, sos el mejor amigo Del barrio vos sos el campeón El campeón de los pelos duros Por eso los muchachos cantan esta canción ¿Cómo puede haber un tipo tan pelo duro? Tan pelo duro, tan pelo duro Y una loca noche de verano En una bailanda le llegó el amor ¿Cómo puede haber un tipo tan pelo duro? Tan pelo duro, tan pelo duro Y aquella noche de una pelotura Y una noche de una pelotura Casi sin pensarlo se enamoró Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh ¿Cómo puede haber un tipo tan pelo duro? Tan pelo duro, tan pelo duro Y una loca noche de verano En una bailanda le llegó el amor ¿Cómo puede haber un tipo tan pelo duro? Tan pelo duro, tan pelo duro Y aquella noche de una pelotura Casi sin pensarlo